Estoy en la residencia Puente de Hierro de la ciudad de Palencia para agradecer el esfuerzo improbo y generoso de los trabajadores de las residencias de mayores y también para decir que los mayores nos lo han dado todo, se lo merecen todo y se lo vamos a dar todo. Prueba de ello, en primer lugar, la vacunación. Ha sido un éxito total. Hemos hecho desaparecer el COVID de las residencias de mayores. Esa es una realidad. En segundo lugar, ayer salieron los datos del Observatorio de la Dependencia y una vez más Castilla y León encabeza el ranking, la única con sobresaliente, es la que más empleos genera de todas las comunidades de España y es la única que no tiene listas de espera. En tercer lugar, vamos a aprobar una nueva ley residencial para seguir mejorando la atención de nuestros mayores. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, decir que vamos a aprovechar los fondos europeos. Esta misma residencia se va a beneficiar de una inversión importante que viene de Europa, donde vamos prácticamente a duplicar las plazas públicas de atención a los dependientes. Mi conclusión, agradecer a los profesionales que trabajan en las residencias de mayores y decir que los mayores que nos lo han dado todo, todo se lo vamos a dar. Muchas gracias.